Caracol Podcast presenta. Es una pregunta muy puntual. Hoy Deportes Tolima actúa como visitante ante el Once Caldas. Habían vendido ya más de veintidós mil entradas en Palo Grande hoy. Está el juego de esta noche. La pregunta es, ¿Puede asegurar Cupo en la final es el Tolima? Mirando el puntaje, ¿No? Tiene veintinueve puntos el Martín. Empate llega a treinta ganas, llega a tres. ¿Puede asegurar? Esa es la pregunta, ¿No? Vaya pregunta, ¿Eh? No, los hinchas del... Claro que hay otro equipo que tiene mucha esperanza de arrimarse, que es el Pereira, que juega también hoy como visitante. Oye, el Once Caldas va con Mastrolía, ¿No? Ah, sí, porque está lesionado y ausente. Va a cuesta, va a Sergio Palacios, que lo quieren de Europa, de Bélgica, Jonathan Murillo, Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo, está Iván Rojas, el zurdo, Mateo García, qué bueno es Mateo García, ¿Veis? Volante bravo. Están Beltrán es un zurdo, es como más ofensivo, Torres, Gustavo, Dairo, y Lemos serían, ¿No? Muy bien. Vamos a ver. Y el Tolima, pues que es un equipo que que mete susto, ¿No, Hernán? Pues sí, yo creo que sí. A mí me parece que mete susto. No me parece. Lástima que le va a faltar, creo que no juega Jason Guzmán hoy. ¿Te veo a Carachas? No creo que vaya. Calla ya. Bueno, pero ahí veo a a Jorman. No, decime, está no, decime si está en la lista Lucumí. Jason Lucumí, sí, ahí está. Ese es. Qué miedo. No, no, qué miedo. Sí. Es de los jugadores que se entretiene. Bueno, muy bien. En Marizales, en Marizales hay algunos que de pronto pueden estar con susto o o no. No, 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 también están pendientes de Dairo Moreno. No, porque yo confío en esa racha goleadora. El arriero Herrera me lo dejas quieto, ¿No? Sí, anda bien el arriero. Llegó y bueno, señores, ha preparado una dosis exacta de de esperanza, de fútbol, muy equilibrado, muy, muy balanceado. Muy buen equipo tiene, y además me gusta un muchacho muy serio, muy puesto en su en su sitio, David González, ¿Sabes? Ah, y David. No, David González, sí, claro, una locura. Bueno, Martín. Ellos han depositado unas esperanzas, no, que han depositado unas esperanzas muy fervientes, tanto hinchas de Lonce Caldas como en como el Tonino. Ah, si quiera aclaraste, porque cuando viste depositado, Martín, no, te voy a decir una cosa, y para que lo tengas en cuenta, los equipos de Bolivia, hay que decir y reconocer que alianza con la altura tienen, ellos se aprovechan de eso, no es ningún pecado sacar ventaja de eso. Bolívar de la paz, y no jugando en la paz, le metió la mano duro a Palestino de Chile, cuatro a cero, y el otro equipo, el Always Freddy, blanqueó al Medellín, pero Martín, decime algo con sinceridad, Medellín iba al alto, pues allá a los cuatro metros, se fue a defender, o qué, cómo armó, cómo planteó el partido. Es una pregunta bastante pertinente. A ver. Porque jugó Chaus y cinco defensores. Sí. Por ejemplo, tuvo laterales volantes como Chaverra y Fori, tres defensas centrales que fueron Palacios Torijano y Ortiz. Además le metió más lateral, o sea, le metió un lateral derecho adelantado con Orejuela para contener, es decir, Chaverra y Orejuela, ¿sí? Sí. Por izquierda, veo que que metió a al número ocho, García. Sí. Por izquierda, Lima y Alvarado, volantes centrales. No. Y adelante, eh, Mender. Ah, no, eso, Mender, sí. Mender, por izquierda, y estuvo Diego Moreno como volante central con Lima, con Alvarado. No, mejor dicho. Y era para. ¿Me entendés? Montó un equipo para no perder, para aguantar, bueno, terminó perdiendo dos cero el medallo, hombre. Pero quería destacar que esos partidos en Bolivia van a ser complicados. Y el campanazo o el, sí, lo dio el Bolívar de la Paz ganando visitante. Pero bueno. Te cuento, mira, te cuento algo del Bolívar, que que me parece interesante. Resulta que ahí hizo gol Francisco da Costa, uno que no dio pie con bolas nacional. Ah, el que estaba en nacional, el que estuvo en nacional. Anotó, anotó dos goles, el nacional, y un brasileño que se llama Bruno Sabio, votó penal, pero anotó, llegó de Alalí de Egipto. Ah, sí. Bruno Sabio, que jugaba en América Mineiro, y el otro lo hizo Vaca. Bueno. Un volante, el número once. Esto no tiene, claro, está Martín, ¿no? No es para que se asusten, solamente decimos que los equipos en Bolivia, jugando en Bolivia, se van a hacer muy fuertes. Y no, porque además, Bolívar ganó en Chile a Palestino cuatro cero, eso. Bolívar no está en el grupo de de Junior. No, no, pues el grupo, no Hernán, el grupo de millonarios. Eh, perdón, de millonarios. Sí, claro, claro, entonces, eh, mucho cuidado con Bolívar, ¿no? No, ya. Mucho cuidado. No, no, soldado avisado. Bueno, Martín. Yo estaría, como asustado, no sé tú. No, qué raro, qué raro. No, no, no. Un hombre. Mira, otro que se destacó visitando campo fue el Atlético Mineiro, le metió la mano al Caracas cuatro por uno, allá dirigió el árbitro colombiano, lo vio Espina por ahí. Ah, sí. Bueno. John. Sí. ¿Sabes quién hizo gol? Arana, el lateral izquierdo, y Pauliño, una locura, el que llegó el de... hizo dos. Dos. Y el otro lo hizo un central brasileño nuevo, se llamaba Fux. Bueno. Se llama él. El partido que tuvo mucho complica, mucha complicación fue el de Rosario Central, que le ganó a Peñarol uno a cero. Cómo no. Pasa ya de la victoria del local, un incidente serio que va a acarrear una suspensión dura para Rosario Central. Resulta que hubo agresión física, le tiraron una piedra, pero qué tamaño de piedra, a un muchacho Maximiliano Oliveira, que mostró el rostro, le pegó en el arco superciliar, obviamente debe estar consignado en el informe, pero hubo hubo maltrato ahí con los hinchas de Sí, terrible. De Peñarol y Rosario. Porque inclusive creo que fueron los de Peñarol que empezaron a tirar del segundo piso al primero, bengalas, y los de Rosario Central de arriba tiraban silla. No, la desastroso. Que qué problema grave oye. Van a suspender o parcial o total, no sabemos, pero pero y la sanción económica va a ser cuantiosa, ¿No? Ah, sí. Rosario ganó con gol de de Quintana, un defensor central que hubo en Argentinos Juniors, que mide casi jugó Hamilton, Hamilton, jugó. Todo el partido Hamilton, lo vi el partido. Muy bueno. Eh, pues un partido de de pura copa, ¿No? Donde hubo colombiano fue en la victoria de talleres de Córdoba sobre Sao Pablo dos uno, en talleres portilla titular, titular, al final entró Kevin Mantilla también, James jugó creo que setenta minutos. Sesenta y cinco. Ah, bueno, perdóname, entonces sesenta y cinco. Sí, le quitaste cinco, bueno, pero. En en Brasil dicen. Vi todo. San Pablo no tiene con qué, porque hay además tres jugadores lesionados, entre ellos, uno en el cual confiaba mucho, Locas Moura. Bueno, perdió San Pablo. Sí, no, digamos que James tuvo que pocas apariciones esporádicas, más bien a cuenta gotas, pero tuvo tres pases filtrados de lejos, me parece que jugó muy lejos del área. Sí. Claro, él le ayudaba a contraerse al equipo para esperar a que fuera expansivo, y al lograr esa condición expansiva y tener esa ese juego abultado por puntas, intentaba meter pases por el litoral, por por la calzada izquierda o derecha o por el playón. No. Pero. Y encontró tres veces cauce hacia aquella senda. Bueno. Pero. Pero no, pero no cedió, no cedió, no cedió, hermano. Esa, esa terminología, tele, termarina, litoral, cauce. Bueno. Y otro equipo, te voy a recomendar otro equipo para tener cuidado, no miedo, cuidado. Independiente del Valle, un habitual animador de la copa fue a Montevideo y le empató al Liverpool uno a uno, ¿oyó? Gol de Ortiz. Gol de Ortiz y gol de Luciano Rodríguez, que hay goleadores en el Liverpool de Uruguay, ¿no? Luciano Rodríguez va para Europa, ¿oís? Bueno, en en la suramericana Garcilaso le ganó Metropolitanos de Venezuela tres dos, la Católica cero a cero con Cruzeiro, Luqueño perdió con Racing Club. En Racing jugaron un gol de Roger Martínez, el otro lo hizo, el otro Martínez, ¿cómo es que? Adrián Martínez. Ese hizo el gol. Y y Roger, ¿no? Qué golazo el de Roger, uno jugaba por izquierda, para el balón en el centro, amaga con pegarle, pasa derecho, rechinando con estruendo tratando de frenar, siguió derecho, y definió él a su con el arco a su merced, el el jugador Roger. Jugó y ya terminó. Quintero entró. Entró por él. Entró por Roger a los setenta y cuatro. Te quería decir que volviendo a Libertadores para no quedarnos con él. Vos hablaste de Portilla, es que jugó todo el partido. Sí, sí, jugó todo el partido, Portilla. En talleres. Y jugaron dos Portillo, además. Portilla y Portillo. Son dos. Y después entró un Portillo por el otro Portillo. Bueno, ve, poneme cuidado. Y cerramos con una victoria de un visitante del fin de Ecuador, dos cero a Tomayapo. ¿Cómo no? Pero bueno, Martín, pero ayer, hay que agradecer, en dos partidos de la Premier, once goles. Liverpool le encajó tres uno al Sheffield United, que marcha por allá en la última casilla. Buen juego de Luis Díaz, cada diez mejor. El partido. Muy bueno. Hernán, el partido de Manchester United contra el Chelsea. Ah, es que ahí se voy, de siete goles, cuatro, tres. Absurdo. Bueno, ahí en ese partido. Qué belleza. No, no, buenísimo el partido, porque estaba ganando el Chelsea relativamente como dos, dos cero, ¿no es cierto? Le empatan dos dos. Y tres dos. Y después se puso tres dos arriba el. Y después el el Palmer fue. Sí, mira. Lo arregló dos veces. La cuestión fue así. Primero Gallagher gol, luego Palmer de penal, luego Garnacho descontó, luego vino Bruno Fernández, y luego Garnacho el tres dos. O sea, que ahí iba ganando United tres a dos en cancha el Chelsea. El Chelsea luego empata con Palmer, y luego hace el cuarto con Palmer. Cuatro tres. Y no, un partido hermoso, porque además iba perdiendo, faltando muy poco para acabarse, tres dos, y terminó empatando, y casi inmediatamente clavó el cuarto de la victoria. Es una locura el partido, ¿no? Los últimos dos minutos hicieron los dos goles en Chelsea, ya habíamos hablado de un equipo bipolar, el equipo del Manchester United. Muy bipolar, pero el muchacho Garnacho que hizo un buen gol, un excelente pase, de revés que hizo Anthony, el hombre lo cabecea, y comete la la imprudencia de celebrar al estilo de Cristiano Ronaldo alguna vez que van y se sientan en la valla que está yacente al campo. Sí. Lle sentó ahí y llegaron sus compas. Y hoy en las redes lo han encendido. ¿Verdad? Por todo. Sí, porque además perdieron al final, ¿no? Entonces se aprovechan de la derrota y de que él quiere imitar a Cristiano y que está muy lejos de, mejor dicho, al pobre hombre, le salió carísima, una celebración tranquila, fue así, se sentó, se sentó ahí, y entonces le dijeron, no, eso. O sea, es que Anthony, Anthony está mejorando. Pues. Los últimos quince, veinte minutos no estuvo bien, pero, pero me parece que Anthony, digamos hasta el, faltando veinte minutos, jugó bien. Eh. Y metió ese pase de, con el reverso, ¿no? Que es bueno para pegarle con el anverso, pero con el reverso. Sí. Ni se diga. ¿Cómo dijiste? Pegarle de ti. Con el anverso y el reverso. El reverso es como pegándole con tres dedos. Y le pegó, le pegó así, ¿no? Buscando el efecto, ¿sí? Eh. Y venía de atrás y atacó con sismicidad inquietante. No, 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 no. Es que está como un ayudante de camión. Meter el reverso a eso, a ver si podemos salir de aquí. El reverso. No, 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 pero. Bueno. Y la, la atmósfera además. Yo entiendo que. Se le sentía el presagio a la atmósfera. Déjame yo aporto una corrección de pronto, gramática, pegarle de revés, ¿no? Sí. Pero pegarle de reverso. No, con el con el anverso y el reverso. Vamos a hablar más bien de las joven, del fútbol femenino, porque tenemos informe. A ver, don Alejandro Bunevar. Hermán Martín, buenas tardes. Vea, sí, señor, empecemos hablando de Linda Caicedo, porque resulta que el Olympique de León ha mostrado un fuerte interés en la delantera colombiana. El León, recordemos, es el equipo más ganador en cuanto a fútbol femenino, se refiere a nivel de clubes en Europa. Ella hasta el momento ha estado con el Real Madrid, ha tenido destacadas actuaciones, y por ende, ha pues despertado el interés del gigante francés. Apenas es interés. Tendrían que ver qué pasa entre el Real Madrid y el francés para poder pasar a este fútbol. En cuanto al fútbol de la casa, a esta hora, el Deportivo Cali se impone uno por cero frente al Cúcuta Deportivo. Mañana a las dos de la tarde comienza la sexta fecha del fútbol profesional femenino, con el Deportivo Pasto contra el Atlético Nacional. A las tres en el Estadio del Campín Millonario recibirá a Llaneros, mientras que a las cuatro de la tarde, Alianza Petrolera se medirá con el Junior de Barranquilla. A las seis y diez, Medellín y América, y a las siete treinta de la noche, Real Santander, recibirá al Independiente Santa Fe, la fecha número seis del fútbol femenino, concluirá con el partido entre la Equidad e Internacional de Palmira el día domingo a las cinco quince de la tarde. Hablando de Real, Real Cartagena ganó visitante al Atlético, dos cero, estuve buscando a ver si había hecho golpeo, no, creo que no, pero ganó el Real Cartagena. No, hizo gol el ángel del gol. ¿Quién? El ángel del gol hizo hizo. ¿Quién es el ángel del gol? Miguel Ángel Murillo, conocido como el ángel. Sí. No, 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 Hernán, es el ángel de. Sí, está bien. Y anotó, anotó Miguel Ángel. Muy bien. Hoy en el campeonato colombiano que reanuda actividades en Vigado muy temprano, cuatro de la tarde, recibe a Deportivo Pereira que está ahí, ahí en la parte alta. Un resultado muy importante, hay cambio de técnicos para en Vigado, ¿No? Hoy, ¿Cierto? Ah, hoy. Debo a Alexis. Alexis. Alexis Márquez. Exacto. Oye, Hernán, es que me puse a ver también unos resúmenes de la B, y en el partido de Cundinamarca contra Unión Magdalena, hizo un gol un muchacho que jugaba en Uruguay, que es un volante surdo, llama él Janenson Sarmiento. Se llama así. Ganaron dos uno los amaros, ¿No? Sí, perdona que que te dé el salto y que. No, no, está bien. Haga de este magazine algo más frutti frutti. No, no, le pegaste de revés, pero no importa. Llama Janenson. Janenson. Janenson Sarmiento, me acuerdo de un jugador que tenía el Cali, Jamison, Jamison Olavi. Jamison, ¿Te acuerdas? No, pues estás con eso, acordate de Davinson Sánchez, y acordate de Danilson. Bueno, mira. Danilson. Córdoba. Exacto, a las seis de la tarde nacional de Medellín, recibe a Fortaleza, y el advertido Once Caldas, Tolima, creo que acá habrá casa llena, es viernes, hay que celebrar con San Arnulfo, de manera que tranquilos. Bueno. ¿A vos gusta la cerveza, Hernán? Perdón, como una cervecita, después pasas a una cosa más seria, ¿No? Pasas como a un ron. Sí, como un ron. No, Martín, pero. A un ron. No. A un ron con gaseosa, ¿No? No, no, estoy yo. Te llego a oír un bucanero del caribe. Bueno, ponerme cuidado, Martín. Ah, el líder de la B, el Huila, a las tres treinta, visita a Tigre. No, Tigres va a visitar al Huila, líder de la B. Bueno, Martín. Me vuelvo loco. ¿Por qué? Pues porque lo voy a ver. Tengo, tengo una historia, hombre, pues una historia muy humana. Ustedes saben de el jugador Alfredo Morelos. ¿Cómo? Colombiano él, que tuvo éxito en Finlandia, que estuvo muy bien en Escocía, en el Rangers, fue en el Rangers de Escocía, y actualmente está en Santos del Brasil. Ese muchacho cuando llegó al Santos, el Santos todavía estaba en lo que llamaban el, o llaman el brasilerado, estaba en la primera categoría, hizo un excelente contrato. Es decir, para este dato nada más, el representante de él recibió en su momento cuarenta mil dólares. El representante, para que ustedes vayan pensando qué contrato le hicieron buenísimo a a este muchacho Morelos. El equipo se va a la segundona. El equipo inmediatamente llama a los que más ganan y les dicen, vamos a rebajar el salario en tanto. ¿Aceptan o se van? Morelos aceptó que le bajaran, pero en el contrato dice que el próximo año volverá a tener el salario de con el cual se le contrató. Pero el problema no es plata, el problema es el sobrepeso de Morelos. Cuando llegó estaba pasado de peso no sé cuántos kilos. Y sigue en sobrepeso. Y ya el técnico del Santos dijo, mire, yo no puedo contar con un delantero que no tiene movilidad, que no tiene velocidad porque está excesivamente pesado. Yo digo, Martín, eso también es falta de compromiso del jugador. Yo recuerdo hace poco el caso de Harlan, sí, de Harlan Barrera, que tuvo que ponerse, no sé, a dieta o qué haría, para ponerse en el peso real, ideal. Bueno, este Morelos no ha podido, Martín, lo tiene, la báscula lo tiene, es el enemigo de la báscula, pues, mejor dicho. Qué pesar, ¿no? Pues a él le redujeron el salario, pero él cobra por gol. Entonces, él tiene una base y cobra. Yo tengo el guarismo, pero no lo voy a decir por respeto. Muy bien, te agradecemos a nombre de la DIAN. Pero ve, no por eso. Pero yo digo, Martín, falta profesionalismo, si vos estás pasado de peso y te dicen, ve, hace dieta, baja de peso, pues vos decís, ah, no me interesa y me voy, o sí me interesa y hago el sacrificio, ¿te parece? Ahora, ¿qué pasa? Que 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 en el peso que está, pues, digamos que ese hándicap se convierte en un anestésico, como en un somnífero, porque es la pesadez. Claro, el técnico dice, no llega, no corre, no se mueve por el peso, no porque no quiera, y no porque el peso no le da. Martín. Está comiendo al arroz, como mucho arroz, me dicen de, incluso de la olla, de la misma olla. No hables de la olla que se pone, no hables de las ollas, que ve, me da. Yo he de comer de la olla, ¿ves? ¿Vos no? Ah, hombre, este Martín. ¿Eh? Ay, Martín, quien te aguanta, ve, tenemos que ir a una esquina y está lista Laura Catalina. Así es, Hernán, estamos acá listos disfrutando del mejor tenis femenino del mundo, que está presente aquí hoy en la capital colombiana, y en donde vamos a ver a jugadoras ubicadas entre las doscientas mejores de la WTA, que se dan hoy cita en la Copa Colsanita Zurich dos mil veinticuatro de tenis, que se disputa en las canchas del Country Club hasta el siete de abril. Hoy vamos a obtener la oportunidad de disfrutar los partidos de cuartos de final, en donde, por supuesto, estamos esperando a la colombiana Camila Osorio, que tendrá lugar su partido al final de la tarde. Este, les recordamos, es el único torneo de la categoría doscientos cincuenta en el continente, y que se juega por cuarto año consecutivo en la ciudad. Y, por supuesto, ustedes también oyentes de la W, van a tener la posibilidad y la oportunidad de participar y de vivir toda esta experiencia de un tenis de lujo, adquiriendo sus entradas a través de e-ticket.co y también directamente en el club, en el Country Club, por la entrada de la Carolina. Así que los invitamos a que disfruten de verdad de toda esta experiencia que es maravillosa, y más adelante, por supuesto, les tendremos más detalles de este maravilloso evento deportivo. ¿A ti te gusta acompañar almuerzo de con cerveza o no eres muy de ello? No, que no, no. Ah. Sola. Sola. Y no a pico de botella como los gringos, a mí me gusta. Bueno, mira, don Chirimbolo, Tolima ha hecho buena campaña, considero que es de los únicos que pueden decir que está listo. Bueno, saludo a Edgar. Eleno Dafreitas, ayer Jamesitos, muy discretico el niño. Once en los ocho está firme. Ah, once Caldas. El Franco, los cinco últimos partidos jugados en Manizales, el panorama es así, de los pijaos. Un partido ganado, dos empatados, dos perdidos. La última vez fue empate. En estas visitas, Anderson Plata ha marcado tres goles por Tolima, mientras que a Iron del Valle, dos. Bueno, pero no están ya en este momento. Brian Martínez, si Tolima no rota la nómina, es difícil que lo haga el once. Ah, y Martín, una pregunta, ¿cómo hay que ir vestido a un casamiento en la playa? Eso más adelante Martín lo resolverá. Ah, bueno, no, no, es fácil, sí. No, no, tranquilo. Miguel Vallen, partido. Ah. Vayavera color curva. Muy bien, blanca no. Bueno, Miguel Vallen, partido muy disputado, hoy en Manizales. Alguien por ahí dice, yo creo que sí, Tolima ya está clasificado, el once está haciendo las cosas bien bajo el liderazgo de Dairo. Víctor Manuel Vargas, hoy gana el once. Juanpa, que tengo la mente para mañana a las seis y diez en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Estoy temeroso, medroso. Ay, frente al Cali, el Bucaramanga. Bueno, se ve lo partido. Tolima hoy se asegura, dice Paul. Moris, les escucho a través de la web. Un saludo. Bueno, desde París. Ah, gracias hombre. Especialistas dispositivos inalámbricos Intel. A esa pregunta le faltó inclusión. Podría haber adicionado además el once Caldas puede ratificar su avance. Es que el once todavía está, es como el Pereira, están todavía ahí, ¿no? Yo digo que los que están próximos a treinta puntos, que es el caso del Tolima, pues, me imagino, ¿no? Once Caldas quinto. Giovanni Romero, sí. Quinto con cuántos? Veinticinco puntos. Pereira cuarto. Claro, ganando hace veintiocho, todavía no está en el umbral de treinta. Bueno. El Bucaramanga se le va a la mano hoy. Bueno, y Santa Fe tercero veintisiete, Santa Fe tercero veintisiete, Bucaramanga segundo veintinueve. Si Bucaramanga gana al Cali, que es muy posible, muy posible. Sí, claro. Entra Bucaramanga. Giovanni Romero. Tolima, firme candidato al título. Bueno, y que Dairo después del récord, el gol, ¿qué pasa? Ya vendrá. Julian Domínguez con un empate asegura clasificación, el Tolima. Y Bucaramanga vamos a la Libertadores, Juan Gabriel Pineda. Toca hacerle fuerza a Dairo para que le gane a Aristi el título de máximo goleador de la historia. Diego Romero es de la necesidad, el once, debe asegurar clasificación. Para el que empadilla, Tolima tiene con qué, Miki, suficiente con el empate? Sí, el empate le daría treinta puntos al Tolima. A Parra González, en esta fecha no lo consigue. Se enfrenta a un rival, Once Caldas, que viene muy bien, Rafael Barbosa. Barbosa, dos, muchas gracias. El Tolima, claro, con el empate Martín llegó a treinta, que es la, digamos, la cantidad mínima para entrar a finales, no cierto? Treinta, hemos dicho. Sí. Y aquí hay esa fecha que quitaron de clásicos. 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 Estaba peñuscado, entonces se clasifica de pronto con menos puntos de lo usual. ¿Será? Porque pues, sí. Sí, pueden clasificar. Sí, no, hay equipos como Tolima, Bucaramanga, pues ya, chao, pues, están listos. Luego Bucaramanga. Ah, bueno, a los hinchas del Bucaramanga les digo que Freddy Montero va a debutar. Qué susto. ¿Cuál es? Fabio García nos escribe y me pregunta el nombre completo de Libardo, el nombre lo tengo, Libardo Bedoy, señor. Uy, sí, Hernán, ¿vos cómo lo conociste a Libardo? Siempre trabajó en el Radio Recuerdos de ese entonces. Yo sé, pero allá lo conociste en el Radio Recuerdos. Sí, de la época de Quilio, toda esa gente vieja, veterana que hay. Excelente. Ahí está, con don Fernando Jarmiento, que en paz descanse. Hola, Martín Rueda. Carlos Baca fue fundamental para el triunfo. Sí, de Junior. ¿Cómo no? Saluda a la distancia, estaba en Colombia, ahora vive en Estados Unidos, don Martín. Hola, Martín, hay una pregunta de Rubén. Si es verdad que el Junior es el equipo más caro de su grupo, si es así que gane, es lógico. Pues yo no sé cuánto valdrá la nómina de los rivales de él, ¿no? No creo que le haya el palestino. Botafogo es el más caro, Luis Enrique, el Botafogo, el solo, vale veinte. Ah, entonces sí. Pero fíjate que a la hora de la verdad, Junior lo arregló fácil, ¿no? Sí, no, 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 pues hizo hasta para vender, oiga. Bueno, Martín, este, el, el, el pelado, el pelado no, el veterano Messi se calentó, es más, el equipo de Monterrey ha pedido sanciones para Messi y a los otros jugadores del Inter Miami, porque parece que si hubo Zafarranzo con ese técnico a quien apodan el Tano Ortiz, el hombre del Monterrey. Sí. Y sabes que Fernando bien atrevido es, porque. Ah, es que sabes que, viste lo, ¿por qué se calentaron tanto los del Inter, Martín? ¿Qué fue lo que dijo Ortiz? Porque mira, dijo que que Messi ya hoy estaba más, estaba como más dedicado a observar, que no tanto a jugar, o sea, algo así. Y entonces. No, y además dijo, dijo lo que dicen siempre todos los técnicos que quieren levantar la moral, son once contra once, ellos no son superman, ellos son toda esa carreta. Lo que dijo exactamente. Espero que los chicos entiendan, o sea, su equipo Monterrey, que es un rival más, que entiendan que que Messi es un jugador más y Messi no jugó. Por ahí viene lo otro, ¿no? El árbitro, la gente, el marco, el chico Leonel, dice él, dice Ortiz, que quizá hoy está más pendiente lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas, una locura, me parece. Bueno. Y además se metió con el prócer de su país, siendo el argentino, ¿no? Bueno, mira, hay un documental, yo no sé dónde está en qué plataforma, ya nos contarán, un documental del Manchester City. Ah, en Netflix. Ahí presentan, ¿en dónde, en Netflix? Bueno. En Netflix. Presentan la durísima charla de Guardiola en el vestuario después de que perdieron contra el Southampton. Comillas, explíquenme lo que pasó hoy. ¿Piensan ustedes que es normal la forma en la que jugaron? Para este club, para la gente que viajó, que no tiene plata para pagar la calefacción de su casa, e igual vienen acá, seguir, seguirnos y jugar de esta manera, ¿piensan que eso es normal? Mis equipos no juegan así, dijo Guardiola. Vamos a estar en un problema, no voy a aceptar eso. El deporte y la vida es lenguaje corporal. Cuando hacen un pase y se van caminando, empezamos mal. Después quedan ochenta minutos, quieren jugar, quieren la pelota, quieren moverse, quieren pelear, se quieren unos a otros como hermanos. Uy, les pegó una observación bravísima. Pero bien elegante, ¿oíste? Alguna vez cuando de pronto no salía bien un programa, ¿vos no tenías una especie de discurso así, como parecido? Martín. No sé, porque digamos que algo pasó, falló, hay días que no son mejores. No, pues se hacen observaciones, porque de pronto hay un malandrín. Pero es que Guardiola bastante brusco, ¿eh? No, no, no tan brusco, ¿no? No, es que. Le dijo, le dijo a los jugadores, bajen a la tierra todos, bajen a la tierra, trabajen más, trabajen mejor, sean humildes, sean ambiciosos. De otra manera, las divisiones inferiores están listas para jugar. Así de una vez le fue diciendo, el hombre lo fue arreglando. Una diatriba, una catilinaria. Sí, no le pegó. Una catarata y... En otros términos, les pegó una taquíada brava, el hombre, a ver pues cómo los puyaba. Hola, Martín. Hernán. Después de la famosa reunión que convocó el ministerio para el tema de la convivencia, la comodidad, la seguridad en los estadios, lo primero que se logró fue que los participantes invitados sí pueden estar en todas las reuniones, ¿no? Que sí deben estar porque al principio que no, que no queremos los futbolistas y todos esos cuentos que echan. Bueno, pero finalmente se aceptó que estuvieran. Pero la segunda es que va a haber una reunión próxima donde ya se tomarán medidas. Sin embargo, me manda un correo Julián Capera, un colega, y me dice que las primeras medidas están en que no habrá público visitante en los estadios de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira, por no cumplir con la actualización y suscripción de protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia de los escenarios. Sí, ahí. Hay unos puntos importantes rápidamente, sí, la reunión de la comisión técnica es el nueve de abril, fue el martes, para ya terminar de finiquitarlo de las soluciones a la seguridad y convivencia. Sí. El dieciocho de abril en el Campín, una una reunión pues para hablar de la metodología, ¿no? De y la estrategia de una un plan que se llama en el fútbol sumamos por la vida, entonces como una política pública sobre convivencia y seguridad en el fútbol, ¿sí? Sí. En abril veintidós hay una sesión también. Pero un reglamento interno. En Bogotá presentó documentación, aprobaron el la utilización del estadio, igual el Cali, que presentó papeles, pero todavía no ha sido aprobado. Me imagino que se refiere al estadio de Palma Seca. Eh 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 Hernán, es que hay una petición acá de Jorge Márquez que me parece importante. Ayer cuando vos estabas hablando una anécdota contando de Varona, hubo un gol. Te interrumpí. Y que la 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 Eber Varona y la historia se embolató. Entonces que si por favor la puedes contar. No, no. Y sigue tú Néstor. Disculpamos al autor del gol que fue el que nos hizo interrumpir. Eh no, no, yo simplemente contaba que en ese partido del año setenta y cinco allá en Belo Horizonte, Cali visita a después de empatar con Vasco de la gama cero a cero, va y visita a a Cruzeiro, bueno. Sí, a Cruzeiro. Cruzeiro. Y el Cali utilizó un uniforme completamente blanco y en un momento el técnico Rodríguez Soane manda al campo a Ever Varona, que era grandote y vestido de blanco y tal. La gente pensó, mucha gente preguntaban, y este jugador brasileño, ¿cuándo llegó al Cali? Porque además Varona, Varona tenía un juego muy de movilidad y de amague y de cosas de muy brasileño en ese aspecto, ¿no? No digo que fuera efectivo, pero el tipo te agarraba la pelota y te bailoteaba y te, ¿no? Y sorprendió, y la gente pensó que era un jugador brasileño, ¿no? Era simplemente Don Ever Varona, que pudo haber sido mucho más en el fútbol, pero. No recuerdo. Esa sí la vida. ¿Usted acordaba de un jugador Barroso? De apellido Barroso. Sí, un chiquito, Barroso. En Cali, en Cali, Cruzeiro, me pareció verlo. Sí, Barroso había venido de talleres, de. Sí, el Cali le ganó uno cero, Barroso hizo gol de cabeza, que era bajito, pero muy goleador, ¿oís? Bueno, Martín. Muy goleador. Te quiero contar que yo no sé la gente qué pensará. Yo vi la imagen, aquí en el día del Partido Millonario Flamengo, de un aficionado, pues que era de millonarios, obviamente, haciendo gestos a la torcida o a los pocos brasileños que vinieron a acompañar a Flamengo, gestos de racismo, simulando movimientos de un simio. Entonces, hoy ya el asunto llegó a mayores y no no solamente en Bogotá, sino que también se presentó en el juego de San Lorenzo de Almagro. Contra Palmeiras. Contra Palmeiras, mortificando a los hinchas del Palmeiras. Eso es gravísimo y ya no, pues, no. Una persona de que tenga estos gestos, estos ademanes. Pero esta persona de Bogotá está identificada. Sí, está. No digo que lo detenga, llámenlo y decirle. Oiga, hombre, ¿usted cuándo hiciese esto? ¿Qué quería decir o qué? ¿Qué entendía? No creo nada. No sé si lo ya... Sí, porque la imagen está muy clara de quién fue el señor. Solo, estaba además. Sí, estaba solo. Ahí con un Andrés Iniesta debe tener billete. Él estuvo su última etapa en Japón, de haber ganado mucha plata. Pues, ¿cómo te parece que Andrés Iniesta, el que fue gran jugador de Barcelona, está casi, casi seguro de comprar un equipo en Dinamarca? ¿Sabías eso? ¿Sabías? A ver, Hernán, a ver, veamos una cuestión acá. Es lo siguiente, Iniesta y y y Boyan son socios de una empresa de consultoría. Ah, ya, deportivo. Si se llama NSN, una consultora de de Iniesta, Never Say Never. Sí, sí. Ellos lo que van a hacer es que se van a encargar de encontrar inversores que adquieran al equipo Helsingor Danés, que está de último y puede descender. O sea, una crisis terrible. Sí. Y adquirir el ochenta y cinco por ciento y el resto seguirá siendo propiedad del actual dueño, se llama Bobey Jugar. Bueno. Bobey Jugar. Y esta con. Sí, es lo que dicen ellos, ¿no? Que van a conseguir los dineros. Van a conseguir ellos los inversores. Ah, ya. ¿Me entiendes? Bueno, puede ser. Porque él, además, Iniesta tiene una empresa de vinos que le ha ido bien, creo, ¿no? Ah, sí. Si es una empresa grande de vinos. Bueno, lo cierto es que son grandes jugadores que exportan. Acuérdense que Ronaldo Nazario tiene equipos, ¿no? Es dueño de no sé qué porcentaje, pero tiene equipos como Cruzeiro y tiene un equipo también. Ah, el Valladolid también es de él, ¿no? O figura. No sé. Pero bueno, es una manera de ellos que han estado en el fútbol revertir, devolver al fútbol mucho de lo que. Ahora que hablamos de documentales, te quiero advertir, Martín, está preparado porque el Inter de Milán, él tiene un documental, el Inter, y van insertando capítulos, ¿no? Se llama en inglés, va a traducir, Hermanos en el Mundo. Y el último capítulo que acaban de incluir está dedicado a jugadores chilenos que pasaron por el Inter. ¿Cómo no? Como Alexis Sánchez, que todavía está, como Arturo Vidal, como el Bambán Zamorano, como David Pizarro. El documental son recuerdos de sus actividades jugando y opiniones de ellos, ¿no? Me llamó la atención inclusive que Bambán Zamorano está de gafas, o está con gafas ahora y tal, pero bonito recuerdo de los jugadores chilenos del Inter, ¿no? Bonito, me parece. El trabajo es dedicado, pues, al Inter. El capítulo. Sí. Y es en una programación de DAZN. ¿Ah, sí? Un canal, sí. ¿Es un canal? Sí, sí, sí. Una plataforma. Los campeones de Chile. Sí, es una plataforma. DAZN. Y bueno, dice, aquí hay unas declaraciones de Zamorano acerca de él, son de las que lo entrevistan a él en el documental. Sí. Y dice que el fútbol es esfuerzos, que es coraje. Ese sí. De tal manera. Y ese tipo se era guapo. Yo recuerdo. Un nivel. Me acuerdo de un partido de Chile, Perú, creo que fue. No sé si era. Sí, tal vez era eliminatoria. Ese tipo, a ese tipo le dieron y ese tipo dio. Y lo más bonito al término del partido, y lo recuerdo mucho, el árbitro argentino era Ángel Sánchez. Ese tipo va y abraza a Zamorano, lo saca como de un jaleo que se iba a armar, pero en el fondo era como el reconocimiento de un tipo que se entre. Uy, ese tipo sí era. Ese sí los que yo llamo cacho adentro, ese bambán Zamorano. Sí. Sí. No. Ese tipo. Uy, ese tipo. Tenía coraje, sí. Coraje. Hágale más. Sí. Y le daba ni más daba. Era campeador. Sí. Fajador. Y gran cabeceador, gran cabeceador. Sí, pero tremendo. Era un. Entonces te pido un favor. Sí. Te pido un favor. No le digas a Sandoval el Fajador, porque si el Fajador es Zamorano, el pelado Sandoval todavía no es Fajador. Pero bueno. Sí, lo es, el Fajador del Sudeste Asiático. Bueno, perfecto. Desde el reino de Siam. No, pero es que sí, pero es que me puedo tener arriba. Zamorano el Fajador. Ve Martín, tenemos que ir a una esquina urgentemente y en esa esquina está Laura Catalina. Así es porque nosotros continuamos desde esta copa con Santa Zúrich y en este momento me acompaña María del Carmen Sanpere. Ella es la codirectora de esta copa y pues María del Carmen, primero que todo bienvenida a W Radio y contémosle a todos los oyentes por qué este es un evento tan importante, no solamente para la ciudad de Bogotá, sino para el país. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Este evento es muy importante para Bogotá y para el país porque es un evento de talla internacional, es la gira WTA 250. Aquí vienen jugadoras de diferentes partes del mundo, son jugadoras top 100, tenemos, vinieron como 12, o sea, esto es un lujo, de verdad, tener estas jugadoras en nuestro país. Bueno, como tú dices, este es un evento de la WTA, ¿cómo es el respaldo de ellos? ¿Cómo se siente la presencia de ellos durante este torneo? La WTA es muy, muy, muy celosa de sus jugadoras, las cuida muchísimo, es una entidad espectacular en ese sentido, las cuida muchísimo, tienen psicólogas, tienen gente detrás de ellas, no dejan que todo el mundo se les acerque, o sea, las tienen muy como en su burbuja, cada vez que tienen algún problema están detrás, están muy pendientes de que ellas, de su bienestar, de su bienestar en general, no solamente la parte deportiva, sino emocional. Bueno, y finalmente invitemos a todos los bogotanos y colombianos a que disfruten estos tres días que nos restan de esta Copa Colsanita Zürich. Bueno, ojalá vengan, ojalá vengan todos y se animen, tenemos a Camila Osorio todavía en el cuadro, tenemos a Emiliana en dobles, Camila Osorio juega hoy a las cuatro de la tarde, o un poquito más tarde, dependiendo de cómo se desarrolle el torneo, pero pues que vengan y vean y sientan en vivo, en vivo, lo que es ver a estas tenistas en la cancha, dándolo todo para ganarse el título. Bueno, pues muchísimas gracias, ya saben, invitados todos a que disfruten este gran evento deportivo que hoy se está dando cita aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias a a unas cuentas se identifica la probabilidad de clasificación. Tolima y Bucaramanga dicen ya están listos. El torneo es de diecinueve fechas y no de veinte. Entonces ya Tolima y Bucaramanga estarían con veintinueve puntos en el ingreso. A finales Santa Fe veintisiete, Pereira veintiséis, once Caldas veinticinco. Por eso el partido de Tolima, Caldas es grave. Pues grave no, es importante. Si gana Once Caldas hace veintiocho y está metido casi ya en la pelea. Bueno, pero también tengo que hay un oyente que, sí, pero no es culpa de nosotros, hombre. ¿Qué pasa? Él está pensando, Martín, el oyente está pensando en la Champions de la próxima semana, creo. Ah, sí. ¿No? Y entonces me dice, no, pero ¿cómo es posible que hayan puesto a la misma hora dos partidazos, no? Simplemente la recomendación que hemos dado, usted grave uno y mire el otro y después ve el otro. ¿Cierto, Martín? La única. Así es. No, lo que viene, lo que viene en fútbol, lo que traemos, lo que se acumula, lo que se va condensando, lo que se va apiñando. Es para volverse loco. Hola, Martín. Un ojo en un ojo en un partido y el otro en el otro. Mira que hace poco, hace un momento estábamos hablando del tema de los gestos racistas. Pues en España, escuchen, decidieron cerrar parcialmente el estadio del Getafe por los insultos racistas a Marcos Acuña, un jugador, un lateral volante, ¿no? Lateral izquierdo, sí. Lateral izquierdo. De Sevilla. O lateral volante. De Sevilla a Marcos Acuña. Y cerraron parcialmente gestos racistas, pero eso nos compadece con lo que pasa por acá. Bueno, y hay un detalle. Martín, hemos dado a veces observaciones de la importancia de que tengan los equipos nuestros con poco poder adquisitivo, pues hombre, veedores de verdad, gente que les recomiende jugadores del torneo de ascenso de Argentina. Hoy reviven la historia, concretamente Olé, creo que fue Olé, de Leandro Bray y de Franco Armani. Bray y Armani como tal salieron del fútbol del ascenso. Recordemos que Armani fue jugador de Ferrocarril Oeste y del Deportivo Merlo, y de ese equipo él viene a Nacional, y de Nacional regresa a ser titular de River Plate durante mucho tiempo, y uno de los componentes del trigo de arqueros de la selección de Argentina. Este muchacho, Leandro Bray, el otro es de Boca. Resulta que está lesionado el chiquito Romero Martín, y el suplente que es un muchacho García, tampoco estaba disponible. Entonces Leandro Bray en Copa, mide uno noventa y uno, ¿no? Sí. El hombre tuvo que ir, no sé cuántos años tendrá, es jovencito, ¿no? Veintiuno. Veintiún años, ¿cómo te parece? Llegó. Ese muchacho, ¿de dónde llegó? De las mil rayitas, de los Andes. Ah, de los Andes. Sí. Ah, bueno, mira. De donde llegó de Agaraca a Colombia. Exacto, y antes de Agaraca, muchos años antes, muchos. Vinieron Migoni, que fue de América, vino Bayoco, que fue del Cali, y vino un muchacho reinoso al Atlético Nacional, y ese equipo tuvo mucho que ver Jorge Llinarte, un muchacho que fue técnico del Tolima, que fue jugador de Huracán. Lo que queremos decir, Martín, es que en el ascenso hay jugadores, hay que buscarlos, como hace el Independiente del Valle, ¿no? Que va y busca y encuentra, por ahí le pegan, ¿cierto? Es muy buena visión, ser un gran veedor, ¿no? Verle las condiciones y todo, la personalidad, el carácter, además de la calidad, obviamente, y ellos lo adquirieron casi por cuatrocientos mil euros, en euros, entonces te voy hablando, pero yo creo que ya va a empezar a valer mucho más, claro, o sea, a futizar veintiún años, apenas tiene Bray. Vamos a entrar en el fútbol de la casa, recordándoles que ahorita a las cuatro, Envigado Pereira, Envigado Pereira, a ver a quién le tocó, o sea, le toca al árbitro Steven Camargo, Nacional Fortaleza, al árbitro del Valle, en Olberto Araraz, once Caldas Tolima, se lo dieron a Carlos Ortega de Bolívar, mucho cuidado, Carlitos. Calla ya. Caldas Tolima, a ver, pero va a estar en, me gusta, en el bar va estar una mujer, María Daza, bien, de Norte de Santander, está bien, que le den oportunidad a las mujeres, a ver si tienen más criterio de aquellos otros que manejan ese aparato. Bueno, tenemos este fin de semana, Martín, mañana sábado, a las cuatro, Águilas Deportivo Pasto, Pita, Diego Ulloa del Valle. Ay, Martín, Bucaramanga, Cali Joven. No, qué susto. Le pusieron al flaco John Inestrosa del Chocó. Uy, no, se nos tiene una piedra. No, tampoco lo empecé a cuestionar. No, 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 no les tiene mucho cariño que digamos. Nos tiene piedra el Bucaramanga y al Cali nos tiene piedra. Ah, bueno, bueno, entonces. Entonces, Inestrosa, quítale a los dos, quítale a los dos. Un abrazo, a suerte, a suerte John, a John. Este sí es más. Un abrazo, hermano, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ay, este es el partido. Suavecito. Este es el partido de la fecha. América de Cali Junior de Barranquilla. No sé si Junior irá con toda la nómina titular. Puede ser que hayan, haya cambios. Sí, va a jugar Marco Pérez, por ejemplo. En lugar de Carlos Baca. Bueno, Pérez entró en el partido de Copa al final, ¿no? Por, justamente por, por Carlos Baca, ¿no? Sí. Bueno, les tocó. No lo ha dejado, casi Baca. La joya de John Ospina del Quindío. Ay, muchachos de América y Junior, ojo que en el bar quedó Fernando Acuña, ojo, o solamente les digo. Patriotas Alianza, Diego Ruiz del Meta, será el árbitro. Jaguares Medellín, le tocó al Bogotano Andrés Rojas, la equidad Boyacá chico, Carlos Betancur del Valle, y le dieron descanso a Wilma Roldán. Así pues de sencillo. Claro. Bueno, Martín, que tengo un dato de Bucaramanga, no lo conozco, hay un jugador John Emerson, Córdoba, juega en el Malacateco de Guatemala. No, pero ya llegó, o sea, no, lo que pasa es que tienen que ejercer la opción de compro, si no, pues se devuelve, pero ese jugador lo quieren. Depende de Dudamel, es un, Hernán, es un extremo, o puede jugar. ¿Colombiano? Sí, es colombiano. A mí me parece bueno, es muy rápido, muy veloz, muy potente. Y un desafío. Sí, imagínate, estaban en Centroamérica. Pues sí, en Guatemala, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que tienen que definir la opción de compra porque tienen plazo hasta el treinta y uno de mayo, bueno, todavía hay tiempo. No, él estuvo allá y se adaptó bien al país volcánico. Sí, pero no tiene que ni adaptarse a Bucaramanga. Bueno, Nacional, Nacional consiguió unos personajes que no llegan. Consiguió a un señor Gustavo Fermani como director deportivo, pero no aparece todavía. Que tranquilos, que ya va a llegar. Pero se no juega. El que sí juega y lo quiere Nacional es Johan Rojas de la equidad. Ah, sí. Ese es el jugador que quiere, ¿no? Yo. Bueno. Un extremo izquierdo o media punta, buenísimo, ambidextro, gran remate tiene. Más gordito me parece. Le pega bien con las dos. Sí. Sí, sí, le pega muy bien. Hernán, míralo lo que nos decía el oyente, el martes es en un lado, Arsenal contra el Bayern Múnich, Arsenal, Bayern Múnich, y el otro, es una falta de respeto esto, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Real Madrid, Manchester City. Uy, Dios mío. A la misma hora. Sí, Hernán, ¿eso qué es? No, no, yo te digo una vez, vemos el directo Real Madrid, City, y grabamos el otro. Así de sencillo. Una narración o ración. Sí, pero estás pensando en ración. El primer tiempo. No. El primer tiempo. Bueno. Lo vamos a hacer. Bueno. Y y en el otro lado, Arsenal, Bayern Múnich, ahí pues, no sé qué hace ese partido me vuelve loco, pues. Le toca a Kilio de mala. Bueno. Sí. Kilio tiene veinte televisores ahí. Bueno, pues, ahí saben lo que estoy viendo todo. Bueno, eh, vuelvo al cuento de Colombia, Real Cartagena, pero están demorándose mucho que siguen conversando con Dorlan Pavón, hombre, arreglen ya, Dorlan. Ya no más. Dorlan, Dorlan, calla ya. No, pero es que Dorlan ya que se va a poner, ya no pueden decir, no esperemos que cuaje como jugo, no, ya, está hecho y derecho, Dorlan. Bueno, y me dicen. Porque el chino va, el fajador se va para el Medellín, ¿no? No, después de que dijiste que Zamorano era el fajador, este no es el fajador. Ve, Martín, ese volante que tiene la América que va, lo he querido ver mejor, pero bueno, tiene condiciones, Jader Quiñones. Ah, sí, su nombre. Dicen, dicen en Cali, pero no dice la verdad, que Fluminense y hasta un equipo de la MLS, que ya enviaron, bueno, enviaron personas, pero no ofertas, pero puede ser el hombre que se vaya de la América, Jader Quiñones. Y se va muy bien. Otro que es que les empresionó mucho en Brasil, ¿sabes quién fue? Brian Ceballos, otro que podría terminar en la MLS. Él ya estuvo en Brasil. Ah, ¿ya estuvo Ceballos en Brasil? Claro, él ya jugó allá. Sí, pero no fue en Bragantina, creo. No, no, bueno, bueno. Se está moviendo mucho la gente de la MLS, porque hay un jugador de Lonce Caldas, Sergio Palacios, que podría también emigrar, ¿no? Ah, el que te decía de Lonce Caldas, Hernán. Sergio Palacios. Sí, es un, a mi eje central me impresionó mucho, dice, en el partido en Cali. Sí. Uy, no, sí, Hernán, se le fue la mano. Es bien alto y y cuando tiene que reventarla, eso es con odio, oye. Así hay que hacer, mijo, no le va a pasar la del arquero ayer ese del en que enfrentó a Liverpool, que fue a sacar y. No, no, Ceballos, Hernán, a ver, Ceballos jugó en el Fortaleza de Brasil, sí. Bueno, ese puede ser. Ah, hombre, y y Macalister Silva, parece que sí está lesionado después del último partido de millonarios, ¿no? Y y ya anuncian sanción para millonarios por el tema de los gestos racistas de aquel personaje, que yo no sé por qué no lo localizan y le pregunten qué fue lo que usted quiso decir, hombre. Yo estoy seguro que el tipo no sabe qué significa ese gesto, no, no, creo que no sabe, pero bueno, le pareció que es normal. Hola Martín, está de moda en Italia, Martín Retegui, ¿por qué no nos hablaste quién es Martín Retegui? Me encanta tu pregunta. Bueno, es el número nueve de la selección italiana, nada menos, es argentino, pero pues al tener ascendencia prefirió jugar con Italia al ver que pues hay delanteros que no puede ser nada. Ya ha hecho goles. Sí, claro. El último partido no hizo goles, yo vi que hizo goles, Retegui. No, Retegui, Reti, Retegui ha sido una gran contratación del Genoa, empezó su carrera en River, en las divisiones menores, luego fue a Boca, hubo en Tigre, y pues pasó, pasó al Genoa, y es un, es un jugador de un promedio, digamos que está en un equipo, pues que no es grande, ¿no? Que es el, el Genoa, y tiene un muy buen promedio, como de cero cuarenta. Bueno, está bien. Es un delantero, pues, de selección, veinticuatro años, él vale dieciséis palos, y, a ver, estoy viendo los números de Retegui, son veinticinco partidos, ocho goles, tres asistencias, cero treinta y dos. Sí, para nuestro medio es bajo, pero puede que para Italia no sea tan bajo. No, ¿sabes por qué te preguntaba? Que hoy circula la noticia en Italia de que el Juventus de Turín es el equipo que quiere llevarse a Retegui. Yo creo que tienen un qué, lo saca, y por supuesto ahí va a recibir un billetico Boca Union, seguramente, ¿no? Dice espalzo. ¿Cuánto recibe? No, esa es la transferencia en definitiva. Pues eso vale, pero puede costar más, ¿no? Porque Juventus vos sabes que con un equipo tan grande se arrima. Bueno. Pues los signos pesos empiezan a a mover las órbitas. A las dos de la tarde, diecisiete minutos, ¿qué pasa? Uy, veo hay bolistas colombianos siendo noticia, pero no sé si está en este informe de Alejandro porque hay otros deportistas de otras disciplinas diferentes al fútbol en actividad. A ver, señor. Hernán, sí, señor, vea, empecemos hablando del panamericano de ciclismo porque Colombia es protagonista, este panamericano se lleva a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Colombia ha tenido buena participación, suma tres medallas de plata y una de oro. Las preciosas plateadas llegaron en las pruebas del Keiring con Kevin Quintero. En la persecución por equipos en donde Esteban Arango, Brian Gómez, Jordan Parra, y Brian Sánchez perdieron frente a Estados Unidos en la final, y la última plata llegó en la prueba de la eliminación femenina en donde Juliana Londoño fue superada por Jennifer Valante de Estados Unidos. De momento, Colombia suma un oro y tres platas en los panamericanos de ciclismo. Este fin de semana en Medellín hay que estar muy pendientes porque se realizará el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de tiro con arco. Aquí Colombia quiere clasificar al equipo femenino. Este equipo femenino viene de hacer unas muy buenas presentaciones últimamente, de hecho, se quedó con la medalla de oro en el Open que se realizó en Brasil la semana pasada. En el tenis, bien lo ha dicho Catalina Hoyos, en Camila Osorio tendrá acción hoy en WTA dos cincuenta de Colsanitas sobre las cuatro treinta de la tarde, enfrentándose a la alemana Tatiana María. La germana es la segunda favorita al título y esta temporada ya derrotó a la colombiana de la Australia en Open. El encuentro, les repito, cuatro treinta de la tarde, y en otras noticias del tenis, Daniel Calán cayó en octavos de final del Open de Houston contra el argentino Tomás Echeverry, misma suerte que corrió Nicolás Mejía, que perdió contra el canadiense Alexis Garnaba en el Challenger de Ciudad de México. En el mundo del ciclismo, Maduro Quintana sufrió una rotura de ligamento de brazo derecho que lo pone en pausa de momento. No podrá estar en el Tour de los Alpes, que se realizará del quince al diecinueve de abril, y es duda para correr el Giro de Italia, que es el gran premio que tiene reservado para él. Él dice que lo va a correr sí o sí en el golf, muy pendientes de María José Marín, que se encuentra disputando el abierto amateur de Augusta en los Estados Unidos, pasó al tercer corte. En los Juegos Bolivarianos de la Juventud, Colombia suma seis medallas de oro de levantamiento de pesas, y cuatro preseas de plata, también en la halterofilia. En las Grimas, Emilio Vargas dio a Colombia el primer oro en la en esta disciplina, llegando a siete medallas de oro, la competencia se desarrollará todo el fin de semana, y hablando de béisbol, pues, anoche jugó Crisman con los con los Dodgers, le está yendo bastante bien, digamos que iniciando una nueva temporada, y también tendremos a Giu Urshela jugando en los próximos horas, porque ya empezó la temporada, y aquí va para largo con el tenis de las grandes ligas, Hernán, con el béisbol de las grandes ligas. Sí, o sea que el lunes vamos a tener informe de cómo les va a los colombianos, pero quería preguntarle así, si tenemos el dato, Alejandro, ¿Cuántos deportistas colombianos hay hoy calificados para Juegos Olímpicos con casilla? ¿Cuántos? Vea, hasta el momento tenemos cuarenta y tres colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos, el último en conseguir la clasificación fue el señor Luis Javier Mosquera en el levantamiento de pesas. A propósito del levantamiento de pesas, este fin de semana podemos conseguir cupo cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, también levantamiento de pesas, porque en Phuket, ahí cerquita Bangkok, en Tailandia, se está llevando el campeonato mundial, y está en carrera Jonathan Rivas, que tiene que hacer una marca de dos cientos ochenta y nueve kilogramos para poder meterse al top diez, y tenemos a Moreno, que también ya hizo Moreno, que ya tiene prácticamente asegurado su cupo, es tercero en la clasificación general, entonces tendríamos dos cupos más el lunes. Y lo que pasa en Medellín con el tiro con arco, que tendríamos ahí tres cupos más, pero que son numerales, es decir, la federación diría quiénes van, no, no los deportistas como tal. Bueno, cuarenta y tres están con boleta ya lista para ir o con pasaporte listo para olímpicos. Me confirman Martín que cuando Andrés Iniesta fue al Japón, una de las condiciones que puso el equipo es que le compró, él le puso al equipo, me voy, pero me compran vinos de de mi marca, de mi sello, y bueno, le comprarían. Y Martín, este dato lo envía Juan Diego Moreno, muy bueno, ¿sabes? En esta primera jornada de Libertadores, un solo equipo brasileño ganó, Atlético Mineiro, tres empataron, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, y tres perdieron Botafogo, Gremio y Sao Pablo. Así comenzó también en el año 2018 la Copa Libertadores para los equipos brasileños. Bueno, Martín, hombre, ¿qué te iba a decir? Hay una nueva demanda contra ese independiente Avellaneda, esos sí son mala paga, ¿no? Hay un jugador, ya no es jugador, ¿cómo era que retiró? Roberto Batión hace diez, no, quince años. Jugó en el independiente en el año dos mil diez, catorce años, Martín. Volante altísimo, era un volante de marca. Pero ve, le quedaron debiendo apenas de cientos mil dólares, eso ya va como en un millón. Es independiente, nada que paga, había hecho un plan de pago, no lo cumplió, y el muchacho, como te digo, ya está retirado, pero está cobrando su billete. Él jugó con James en ¿Ah, sí? Sí, en Banfield. Ah, en Banfield. Sí, y jugó, pues sí, claro, en independiente, pero en Argentina, o sea, él estuvo en Unión, y estuvo hace once años en independiente. Batión, un volante central altísimo, como con estatura de defensor central, pero era más volante de marca, Roberto Batión, sí. Batión. Bueno, más adelante Martín nos va a dar un menú, llamémoslo así, de partidos para ver, pero solamente les adelanto esto. El fin de semana tendremos campeón carioca y campeón paulista. En el carioca, Flamengo lleva ventaja sobre Nueva Iguazú, debe ganar Flamengo, y en el otro sí está más peleado. Santos, Palmeira, Santos ganó el primero uno a cero, vamos a ver si los hombres de Abel Ferreira, ¿No? Consiguen título. Ese partido también va el fin del sábado, el domingo, el domingo va. Así que tendremos campeones de Brasil el lunes, porque el trece de abril, maestro, empieza el Brasilerao, ¿Oyó? Calla ya, ¿En serio? Ese, ese también me ayuda. Sí, bueno, eh, salud a los cerveceros, están felices. Sí, claro. No, esto ya no van a trabajar, que porque no, y el día de San Arnulfo, bien puedan. Martín, tenemos que ir a una esquina, está Laura Catalina. Nosotros continuamos desde el WTA doscientos cincuenta de Bogotá, la Copa Colsanita Zurich, que más que un torneo y una semana de espectáculo, es un gran logro para nuestro país, porque, por ejemplo, para esta edición, se involucró a más jugadoras colombianas en las etapas previas al torneo, con el objetivo de generarles oportunidades en su desarrollo deportivo. También se inició un proceso de posicionamiento de Bogotá como sede del torneo profesional femenino más importante de Colombia y de Sudamérica. Por supuesto, también se contó con dos jugadoras colombianas participando en este cuadro principal por derecho propio. Y también, en conjunto con el Country Club de Bogotá, se iluminó la cancha del estadio para ofrecerle al público una programación nocturna. Es decir, que van a tener también una experiencia distinta, a ver los partidos en el día. Por supuesto, también la organización trabajó incansablemente en muchísimos detalles para ofrecerles a todos los asistentes y a todos los jugadores un espacio seguro con mejores experiencias para los aficionados y así contribuir a la buena imagen de Bogotá y de Colombia en el exterior. Lo más importante es que esta Copa Colsanita Zurich es una fuente de oportunidades para jóvenes deportistas, además de un generador de empleo y un motor para la economía y sobre todo, pues un proyecto que aporta a la construcción de una mejor sociedad. Si ustedes quieren hacer parte y vivir toda esta experiencia, le recordamos que las entradas las encuentran en iticket.co. El fútbol tren, hay hombre, hay una historia, así como contamos la de este muchacho, Alfredo Morelos, ¿por qué no contamos Martín bien la historia del ucraniano Chepchenko? Que lo han visto, es Sinchenko, perdón, Sinchenko, que lo han visto mucho los oyentes jugando para el Arsenal de Londres, ¿no Martín? Es un lateral izquierdo. Este muchacho tiene veintisiete años, ucraniano. El presidente de Ucrania determinó en estos días que pueden y deben prestar servicio militar, la edad que tenía el ejército era de veintisiete años para arriba, combatientes, la bajó a veinticinco. Entonces, Sinchenko dice hoy, primero donó un millón de libras esterlinas a la causa de Ucrania para la defensa. Y me dijo, yo me siento triste porque sé que mis compañeros de escuela están en el frente, están defendiendo a mi país. Llegada la hora, me llaman, dejo el fútbol y me voy a pelear por Ucrania, a defender a Ucrania, que entra increíblemente Martín, tercer año de guerra, ¿no? Con los rusos. Sí. Pero el detalle, el día entender hoy, mire, el fútbol sí me gusta y tal, pero yo lo dejo y me regreso a Ucrania porque me da tristeza saber que mis compañeros de escuela están haciendo lo que yo también debiera estar haciendo. Y recordemos, recordemos que él llega al City después de haber estado en Rusia. Sí, exacto. Porque él jugó en Rusia, en el UFA. Sí, claro. Él llega al City y dejó pues amigos, dejó algunos lazos allá, obviamente, y él cuenta que a algunos excompañeros le escribieron, pero que en febrero de dos mil veintidós, él decidió ya como cortar todo, ¿no? No quiso comunicarse más con él. Entonces, él dice que no los culpa, pero pues, él entiende porque no puede salir a protestar porque se pueden, se pueden encarcelar y eso. Pero él ha cortado cualquier relación con personas de Rusia y está dispuesto a ir a pelear por Ucrania, dice Sinchenko, un muy buen lateral izquierdo. Que lo veremos seguramente entonces el martes próximo, creo yo, todavía con el Arsenal, ¿no? ¿Cierto? Sí. Arsenal, el Bayern. Fue que dijiste, ¿no? Arsenal, el Bayern. Esa es. No viene siendo titular, ¿no? Pero vamos a ver si juega ese día. Es una historia muy, muy humana de Sinchenko. Hola, Martín, las obras de, me puse a mirar lo del Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Realmente, cuando toda la operación inició, yo pensé que era que iban a subir la capacidad del estadio de ochenta a cien mil espectadores, ¿no? Realmente no la subieron, sino en cinco mil espectadores, pero esa no era la idea. La idea era de echar el estadio, poner campo, ¿cómo llamaban eso? Campos que vos podés retirar y poner maderamen y poner otras cosas para eventos y tal. Y no, y tienes unas restaurantes y parqueaderos en sótano, en fin, una obra monumental, que hoy se reveló una cifra que aparentemente es la inversión del Real Madrid. El costo es del orden de mil ochocientos millones de euros. La pregunta, Martín, es cómo va a recuperar Florentino esa inversión. No, pues digamos que el estadio va a estar abierto todos los días del año, y va a valer pues la entrada para conocer, para ir al museo, hay diferentes restaurantes de la más alta gama, pues, y finura, y también ellos piensan que en dos mil veinticinco, según el proyecto, la proyección, ellos van a recaudar mil doscientos millones. Todos. Pero, sí, digamos, para ser más exactos, perdón, mil cien millones. Esa es la proyección, mil cien millones de todos los ingresos contando derechos de tele y todo eso. Ahora, lo que dicen es que el estadio les puede brindar para esos mil cien doscientos palos. O sea, ese estadio puede generar doscientos millones de euros. En mayo viene un concierto de Taylor Swift. Ah, ya. Su música sol, y van a empezar a traer conciertos, además pueden cambiar, pues, el escenario. Y te digo, Martín, la colombiana, Carol G. Sí, también tiene conciertos en junio. También, ¿no? Carolina. Bueno, Carolina, bueno, sí. Carolina tiene conciertos. No, pero lo que quiero decir es que asusta la inversión y resulta que el tipo tiene calculado ese florentino todo cómo va a recuperar la inversión, increíble, ¿no? Hablando de estadios, escuchen este dato. Los estadios más grandes del mundo son, en capacidad, digo, el estadio rungrado, primero de mayo, en Corea del Norte, ciento catorce mil espectadores. Calla ya. El segundo es el del Barcelona, el Camp Nou, noventa y nueve mil trescientas cincuenta y cuatro personas. Dios santo. Después, Martín, después está en un estadio de Sudáfrica para noventa y cuatro mil setecientas treinta y seis. Meregen santísima. El ese es el estadio FNB, ¿no? Sí, exacto. Y no, y esto sí me parece increíble, hay un nuevo estadio en Egipto, noventa y tres mil, noventa y tres mil nuevecientos cuarenta. En el Cairo. Bueno, uno muy conocido, Wembley, quedó para noventa mil espectadores. Hay un estadio en Catar para ochenta y ocho mil. El del USAID. El estadio Azteca de México, ochenta y siete mil. Ese estadio es una salvajada. Hay un estadio en Malasia de ochenta y siete mil. Ah, en Kuala Lumpur. Bueno, hay un estadio en Egipto de ochenta y seis mil. Uy, esos egipcios sí. No, pues tienen los estadios. No. Y aparece el Santiago Bernabéu con ochenta y cinco mil. Yo creo que en Suramérica el de mayor capacidad es el de River. Ochenta y un mil espectadores es que dicen que van en cada fecha o no sé qué. Sí. Creo que es ese. Sí. El Bernabéu ochenta y cinco mil. Oye, el Bernabéu es quedó de décimo. ¿Qué locura? No, pero le digo. Es el Corea del Norte, Hernán. No, pues. Es una mega hora. Ciento catorce mil. No, pues. No, no, siga fumando. Tomé cumis. Sí. El único tipo que le atraganta con. Con Buñuelo. No. No, es que le metí una tiza a eso. Buñuelo con queso crema. Cuidado. Eh. Jorginho. Ah, ahora que estábamos hablando de la. Y la hormelada. Mira, ese es Jorginho el el brasileño, italo-brasileño. Nunca jugó en Brasil realmente, no. Entonces, ahora le dio como la nostalgia y dijo, hombre, cómo me gustaría a mí cerrar carrera jugando al menos un año en Brasil. Ah, es una historia. Pero ahora. Ningún equipo se le apunta a Jorginho. Pero bueno. Mira que la historia es que lo que pasa es que el abuelo es el italiano y él se va a los quince años a vivir a Italia. Si es el él realmente se jugó en Italia. Pero nació en Brasil. Sí, claro, pero él en Santa Catarina, creo. Y él resulta que empezó a jugar allá en el Verona. Sí. Se fue quedando y prefirió jugar Italia por la ascendencia y porque pues se hizo como jugador allá. No se hizo como jugador en Brasil, pero le gustaría volver. Eso eso fue lo que dijo Jorginho, jugador de selección italiana, además, que escogió Italia por eso, por su abuelo. Ah, bueno, aquí Luis M. me dice, Florentino también puede recuperar la inversión si consigue en algún país hacer lo que nos hizo aquí en Comsa. Eso en Comsa también fue un tumbis bravo, ¿no? Y ahí estuvo el hombre. Sí. El hombre en el fondo es constructor, ¿no? ¿Cierto? Sí, él es ingeniero, ¿no? El hombre le mete a todo, pero aquí nos arregló, nos enyardó. Ve, Martín. ¿Nos cogió entonces de marranos o qué? Sí. Ah, Martín, te pido un favor. Pues casi que con discreción. Vamos a recomendar partidos para ver el fin de semana, pero bueno, tranquilos. Tengo dieciocho partidos. No, 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 no. Bueno, mañana a las seis y media, yo voy a estar despierto desde las cinco. Sí. Y eh te voy a llamar a las seis de la mañana para que estés pendiente de de Crystal Palace Manchester City a las seis y media. los colombianos. Está bueno. Lerma. Y Muñoz. Bueno, eh, está bueno, está bueno. Bueno. Por favor, hombre. Luego, a las nueve de la mañana, quiero ver Fulham, Newcastle. Sí, puede ser, sí, está bien. Mientras, en el otro observo, Wolverhampton, West Ham. A las nueve. No. A las once de la mañana, este no te lo vas a perder, creo. Roma Lacio. Sí, es esta que tiene además un ambiente bastante pesado. Calidad. Por las amenazas de barra contra barra, policía que eso va a estar caliente, sobre todo en las zonas aledañas al Olímpico, y te pido un favor, una pequeñísima pausa, y seguimos en la lista. Y vamos a las once de la mañana del sábado. Bueno, y a las once y media, entonces para tú. Sí. Te estás viendo Roma Lacio, prendes ahí el otro dispositivo electrónico para ver Brighton Arsenal. Sí, puede ser. Sí. Es que Brighton juega Hernán por abajo, brillante. No, está bien. Es fulgurante ese equipo, el Arsenal también, es una belleza ese equipo. Eh, luego pasamos a a partidos que te dijera yo. Un Niels Boca a las tres, me gusta. Ah. Bucaramanga Cali a las seis y diez, qué miedo. A él no le gusta y no que lo sufre, bueno. No, está bien, está bien. Estoy muy asustado. Va a debutar Freddy Montero, ¿no? Ojo. No, sí, muy bien. Ojo pues, cuidado todo el mundo allá. Sí, sí. Sí. Se llega, se dispara. Eso es para sábado. Bueno. Y va a apurar, es un pajarraco insólito y peregrino que te sorprende el gran Montero. Muy bien. Medellín América. Ajá, ese sí hay que verlo. ¿Cómo? No, Medellín América no. Ah, no, perdone, América Junior. No, América Junior, ese sí. Ah, bueno. No, Medellín América es liga femenina a las seis y diez. Y América Junior. Ocho. Ocho y veinte de la noche. Muy bien, muy bien. Y vamos el domingo a ver qué hay, pues. El domingo ya es, digamos que es una falta ya de respeto total. Eso ya se va, se les va a la mano. Ya es una grosería, pues. Sí. Manchester United, Liverpool a la nueve y media de la mañana. Eso no es un partido. Manchester qué? Es una grosería. Manchester United, Liverpool. Bueno. Repito, Manchester United, Liverpool, ¿me oíste bien? Por Dios santo. Sí, sí, sí. Bueno. Es una falta de respeto, pues. Bueno. ¿Cómo nos ponen en ese partido? ¿Qué es esto? A las doce del día, Tottenham, Nottingham. Ese partido no me lo pido. No, no. Ni loco. Pero ni loco, pues. Ah, pero antes a las dos y media está Sheffield United, Chelsea. No, no, tampoco, no. A faltar respeto. No, Sheffield es último, no, tampoco. Juventus, Fiorentina. El domingo a la uno y cuarenta y cinco. No, de Italia veo Roma, Lacio, ya. Esco. Ah, bueno. Listo. Listo, perfecto. Pero entonces el, pero pero es que me me dejaste como unas dudas ahí. Dice que Manchester United, Liverpool, no sé, sentí como cierto desprecio, como. No, desprecio no. No, en Manchester United no. No, pero Liverpool no, no vas a ver a Luis Díaz. No, Liverpool sí, Liverpool sí. Calla ya. Calla ya. Bueno. Hay que pensar que los equipos que están en Champions, Martín, reservan jugadores también, ¿no? Vuelta a ver qué jugadores van, ¿no? Oye, y Tottenham, Nottingham, ¿no te lo vas a ver? ¿En serio? A las doce del día. Tottenham, Nottingham. No. Uy, Dios mío. Yo amo ese Tottenham. Ah, bueno. Y tenemos los partidos de Colombia y los dos partidos del Brasilerao. Pues del Brasilerao, no, de Brasil. La final Santos Palmeiras. Esa la quiero ver. Ah, esa vez también, ¿no? Bueno. Pero el partido es en el estadio Palmeiras, ya ganó Santos 1-0, ¿no? 1-0. No, te quiero decir que Jaime me dice, Marruecos está construyendo un estadio nuevo para quitarle la final del mundial, 20-30 España. Marruecos también se apunta, ¿ah? Y me dice hasta aquí. De hecho, ustedes tienen buenos estadios. ¿Ve que en Luna hay eclipse solar? Yo no sabía. Ah, no sabía ahora, igual porque eso es muy importante astrológicamente. No, pues. Se genera, no, en serio, puede generar algunos cambios. Vaya, 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 qué interesante. Eh, bueno. Hernán, sí, ese estadio, ellos tienen buenos estadios, los marroquíes, en Rabat, en Casablanca, en FES, eh, muy buenos, Hernán. Hola, Martín. Eh, Joao Félix, el jugador portugués del Barcelona, dicen que es muy amigo de Bernardo Silva, su compatriota, y que él ha estado dando teléfono, como se dice, llamándolo y llamándolo, y en Barcelona creen que Bernardo Silva dejará el City y cerrará carrera, o por lo menos va a Barcelona. No sé qué cifras manejarán, o a no ser que quede como agente libre Bernardo Silva. Puede quedar libre. ¿Será que queda libre? Bernardo Silva ya está averiguando en Andorra, porque es una persona que que le gusta bastante la plata. O sea, él es él es humilde y todo. Le gusta el Villegas. Sí, sí, claro, entonces él está ya, él él ya fue a Andorra, hizo viaje, y vio que ahí los impuestos le bajan bastante. Un paraísito. Un paraísillo. Y y abriga pues ese deseo legítimo de formalizar una relación contractual con el Barcelona. Mira que Camilo Malpica me me agrega otro dato sobre el estadio del Santiago Bernabéu. Van a jugar allí un partido de la fase regular de la NFL. ¿Ah? Tiene cómo jugarlo ahí. O sea que tiene conciertos, partidos de fútbol americano. Eh bueno, el hombre le va a revolver goado a esto. De hecho, va a aprovechar el estadio al ciento por ciento, Martín. El hombre no es así, no se pone a ¿No? Sí. Ay no, que esto se daña la gramilla, ¿No? Que aquí cambiamos la gramilla, no se afane. A ese también le gusta ¿Cómo te parece que el hay un arquero alemán, Estefan Ortega, ¿No es cierto? ¿Cómo no? El hombre que está que es el que está reemplazando al brasileño Ederson en el City, ¿Cierto? Así es. Bueno. Ese muchacho viene tapando los últimos cuatro partidos y lo está haciendo bastante bien. Muy bueno. Es muy bueno. Pero él es consciente, él es consciente que el titular es el brasileño. Entonces, tiene contrato, no tiene problema, pero yo entender que quizá busque otro equipo, claro, porque él necesitaba la vitrina de la Premier, que lo vieran, porque muchos arqueros quedan tapados, Martín, ¿No? Sí. Yo te digo, ese arquero, por ejemplo, del Arsenal, llevaron al español Gaya, ¿Es que se llama? Sí, Gaya. Y el que era titular, nunca más volvió a aparecer. Ramsey. Nunca volvió a aparecer. Ah, pues claro. Puso bravísimo, papá de Ramsey. Y no, Raya, ya no lo ha canaiden, ya está tapando incluso de titular en la elección española. Ah, sí. Y este Ortega Hernán es es un arquero de treinta y un años, pues tiene carrera por delante, quedan diez años o puede ser. Y es un arquero alemán, pero de padres españoles, y él fue de la Arminia Bielefeld, de ese equipo Hernán, creo que ahí jugó, no sé si, ahí jugó Brahmans sin Isterra, me parece, ¿No? En el Arminia, ¿Te acordás? Brahmans, bueno. Sí, Brahaman, Brahaman. Te quiero contar que a esta hora, en el segundo tiempo, en Italia, en la liga, Sassuolo, visitante, le gana a Salernitana dos cero, y te quiero contar que en el minuto sesenta y uno, en la Bundesliga, el Eintracht de Frankfurt, empata con el verdadero en cero a cero, ¿No? Lo estoy viendo, Hernán, y se ha visto un partido muy espeso, digamos que todos, el medio, de verdad, eso es un verdadero follaje, es como una fronda, boscosa, hay mucha espesura, hay mucho follaje, y no ha sido fácil penetrar y atravesar aquel lugar condensado. Ahora que estabas hablando de ver, no podemos ignorar ese golazo que se hizo ese McAllister del Liverpool. Uy, qué marranera. Ese hombre entró y le pegó. Gal. Gal. Gal del Verde Bremen. Gal, gal, gal. Fue una una pelota, un van al meollo, van al núcleo de la célula sísmica, generando este terremoto en el área. Varias jugadas de golpes, de rebotes, y finalmente viene el jugador del Verde Bremen para anotar el uno por cero, está jugando de de visitante, es Dush, y anotó. Hernán, varios rebotes, la deja y el arquero trap. Ahí participó en la jugada Luis Díaz, ¿No? Acordate. A su segundo gol del Verde Bremen, Hernán, va ganando uno cero en Frankfurt. Bueno, está bien. Bueno, Martín, esta noticia es de las últimas. Mascherano pensando en los Juegos Olímpicos, recordando que puede llevar tres jugadores, ¿No es cierto? De veintitrés años, pues, de más de veintitrés años, tres de más de veintitrés. Parece que el hombre se decidió por este grupo, por el de cuidado, que llevaría a Dibu Martínez como arquero, que llevaría como saguero a Nicolás Otamendi, y el tercero sería Julián Álvarez. Esos son los tres jugadores, es la columna vertebral del equipo de la selección argentina para Juegos Olímpicos. Señor. Para Julián, ¿No? Que no va a tener vacaciones. Bueno. Ay, no se preocupa por una. No va a tener vacaciones. Ay. Caracol Potas.